La comarca Gunayala ya tiene su representante. La estudiante Adeybet Morris del Colegio Félix Esteban Oyer se alzó con el primer lugar de la final regional del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros y representará a la comarca Gunayala en la gran final que se llevará a cabo el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.